Nelson Castillo, propiedad del Estudio San Ross. Ahí está su propietaria, siempre muy entusiasta, acompañada por la familia, y otra foto, teniendo como protagonista a Rosillera, ganadora de la séptima competencia segunda válida del 5 y 6 nacional. Momento de la partida, se levanta de manos en el puesto 13, el ejemplar Miss Bicentenaria, sale Miranda Vick con Lajin y Rosillera a tomar la punta, cuarta queda el ejemplar Rápidas, en el quinto recuperada Miss Bicentenaria, luego Atenas Oriente y Miss Camila se quedó en el último lugar, Largo Trecho. Aquí van recorriendo los primeros 400 metros, Rosillera por el centro de la pista domina, a la derecha de sus pantallas, con bozal blanco va en el segundo lugar, por la parte interior, atacando rápidas a el ejemplar Miranda Vick, mientras que en el cuarto puesto, a la izquierda de sus pantallas, corre Miss Bicentenaria, y entre estas, Atenas Oriente, en el penúltimo lugar Lajin y última lejos, Miss Camila, número 6, restan 800 metros, allí se estrechan un poquito, el 9, tiende a dominar Miranda Vick, insiste Rápidas por dentro, y vuelve Rosillera por cuarta línea, 600 metros para el final, la pelea entre estas tres, por el centro Miranda Vick, adelante, por dentro Rápidas, y por la parte exterior, corre Rosillera con tranquilidad, gira en la última curva, Rosillera de nuevo se escapa, mantiene Miranda Vick el segundo, aquí se cargó hacia afuera, y tuvieron un ligero encontronazo, Rápidas el 1, y el ejemplar Miranda Vick, se escapa Rosillera, sigue castigando el jinete de Miranda Vick, a su conducida, que ya no podía más, Rápidas reaccionó, por dentro y detrás de ella, venía avanzando Miss Camila, y por el centro de la cancha, también avanzaba Miss Bicentenaria, se escapó Rosillera, cargándose hacia adentro, Miss Camila se presentó para el segundo, tercera Rápidas, juzgándose la parte exterior, y se quedó cuarta Miss Bicentenaria, el resultado de la séptima competencia, se confirma el orden de llegada, de esta prueba séptima, y se terminó, luego, cuando a tu耀,